Ahora que no te tengo Me quieres de tiempo completo Con flores crees que me contento Y con serenatas has vuelto Y vienes a preguntarle A mis amigos si ya he podido olvidarte Sin duda no has sido honesto Y mi amor por ti murió en año bisiesto Ahora que estás tan lejos Recuerdo nuestro primer beso Tus manos cerca de mi pecho Turbándome los pensamientos Y creo sin reprocharte Has perdido una vida por delante Sin duda hiciste el intento Y mi amor por ti murió en año bisiesto El amor que te confieso Se murió en año bisiesto San Pelayo canta el muerto Y yo entierro tu recuerdo El amor que te confieso Se murió en año bisiesto San Pelayo canta el muerto Y yo entierro tu recuerdo Y yo entierro tu recuerdo